Escuche, señorita. ¿Sí? El Capitán Domínguez dice que es rápida. El Capitán Domínguez dice que sabe trepar. El Capitán Domínguez dice... ¡Que sí, que sí! ¡Ya vale del Capitán Domínguez! ¿Qué quieres? ¡Competir! ¡Y probar que soy rápido! ¿Y qué consigo cuando pierdas? Si yo pierdo, con gusto serviré en su tripulación. Pues trato hecho. ¡Ya! 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 ¡ ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?